El director de López de Carreras de Cuotas les pidió un proyecto formal, no hay tal todavía, no hay tal proyecto formal, no, no, que no se diga algo que no existe todavía. Estamos generando la propuesta de parte del CCE o de quien sea, para poder analizarla, pero perfectamente claro que se trata de que asuman, quien lo quiera, asuman el manejo del tren turístico, sin subsidios, sin nada, porque podría pensarse que alguien va a recibir el subsidio del gobierno para manejar el tren turístico, no, no, para nada. Entonces estamos esperando el proyecto.